Y estamos ausmiendo en vivo Y dicen así Que bonita, que bonita Esta definitiva, que bonita Esta definitiva, que bonita Esta definitiva, que bonita Esta definitiva Y yo quiero ir otra vez, en donde, paradita y en el esquino, aquí, sonrisa y llorando, te quiero, está contigo y sin igual. Y yo quiero ir otra vez, en donde, paradita y en el esquino, aquí, sonrisa y llorando, te quiero, está contigo y sin igual. Y yo quiero ir otra vez, en donde, paradita y en el esquino, aquí, sonrisa y llorando, te quiero, está contigo y sin igual. Y yo quiero ir otra vez, vamos a llevarles este tema, que suena así. Y yo quiero ir otra vez, en donde, paradita y en el esquino, aquí, sonrisa y llorando, te quiero, está contigo y sin igual. Y yo quiero ir otra vez, en donde, paradita y en el esquino, aquí, sonrisa y llorando, te quiero, está contigo y sin igual. Y yo quiero ir otra vez, en donde, paradita y en el esquino, aquí, sonrisa y llorando, te quiero. Y yo quiero ir otra vez, en donde, paradita y en el esquino, aquí, sonrisa y llorando, te quiero, está contigo y sin igual. Y yo quiero ir otra vez, en donde, paradita y en el esquino, aquí, sonrisa y llorando, te quiero, está contigo y sin igual. Amado, amado, yo sé que es marido Amado, amado, yo sé que es marido Amado, yo sé que es marido Amado, amado, yo sé que es marido Se va y nace Lloren niños, lloren Recuerden que aquí atrás Se encuentran mi amigo Azahel Con los dulces Los cigarros Chocolate La sabrita Caramelo El pistache Cacahuate Aquí atrás Lloren niños, lloren Lloren niños, lloren Lloren niños, lloren Lloren niños, lloren Estamos en vivo compadre Este toquecito con el Guchi Recuerden Hacemos la invitación Primero de dos El 7 de agosto Centro Social Sintepet, Chiapas En la premiación del torneo Ahí está la Villa y Chao Y el Guchi Con todo su ritmo y cargamento musical Y sonido perro Para toda la raza Próximo 7 de agosto Sintepet, Chiapas Y vamos a ver ahora Sí, mueve, mueve, mueve Muevelo, muevelo Muevelo ya Muevelo, muevelo ya Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo ya Muevelo ya Muevelo ya Muevelo ya La raza de Toquiel Chiflito de Toquiel Saludos al chaparrito Muñeco de cuerda Muñeco de cuerda Muñeco de cuerda Muñeco de cuerda Y el chiflito de los caballeros El grito de las mujeres No hay Esos que están bailando No son mujeres Serán No griten Serán mampas Vamos a llevar la música Para que la baile y la disfrute Vamos a llevar una chuchaquita Para que Pues igual Perfectísimo Correcto Oye Vamos a llevar la música Oye Esto que dice más o menos así Para ustedes Ándale pues Vamos a llevar este tema Suena así Vamos a llevar la música Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Agarren su pareja Y por ansia Bainar No olviden la tristeza Vamos todos a gozar Agarren su pareja Y por ansia Bainar No olviden la tristeza Vamos todos a gozar Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Agarren su pareja Y por ansia Bainar No olviden la tristeza Vamos todos a gozar Agarren su pareja Y por ansia Bainar No olviden la tristeza Y por ansia Vamos a gozar Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Agarren su pareja Y por ansia Bainar Voliden la tristeza Vamos todos a gozar Agarren su pareja Y por ansia Bainar Voliden la tristeza Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Amigos Amigos Seguimos con la fiesta Llevándole música Para que bailen Y vamos a presentar Y vamos a presentar En la trompeta En la trompeta La batería Son la trompeta Música ¡Gracias! ¡Gracias! Y en la guitarra tenemos a José Juan Rivera ¿Cómo suenan las guitarras? José, dale ¡Ranta! ¿Y dónde están las chicas solteras? ¡Gracias! 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 ¡Vivi por esa calle y viví la que a mí te pasaba! Y su mamá tuvo la culpa, pues ella la besa a mi amor Y por esa calle viví en la que a mí me abandonó Y su mamá tuvo la culpa, pues ella la besa a mi amor Y ella lloraba, voy a por la mañana De un sentimiento que me aguardaba Si se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentira, yo no le ruego, ese reino ya se acabó Y el aplauso chamacos Ya se cansaron A ver, no los escucho, ¡ya se cansaron! Burr, saber que tendrán esa fiesta Tango y no sé cómo Voy a llevaros a este tema Especialmente para ustedes Y con mucho cariño para los que andan bailando Esto que dice Joan Hacienda Suena la papa En las cumbres de un mes de metiste Tristemente cantaba un jingue Y decía en sus cantares tan tristez Como daña un amor a este menú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora, con mucho motor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dice en sus cantares tan tristez ¿Cómo daña un amor a traer dinero? Por lo poco que no sé entenderme Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe creerle De pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, viene mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, viene mi vida Por lo pasado yo te perdono Por lo poco de entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe creerle Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, viene mi vida Y mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, viene mi vida Por lo pasado yo te perdono Y el aplauso ¿Dónde está el aplauso, hombre? Anda muy apagado A ver, ya se cansaron, chamacos A ver, ya se cansaron Si no, que se han cansado fuerte El aplauso, venga de ahí Ok, bueno, pues ahí estamos Un poquito cansados Porque estamos desde la mañana Así como lo ven Válgame Dios Perfecto Vamos a llevarnos un tema Esto, ¿qué dice? Ándale pues Ok, vamos a llevarnos un tema Y dice, buenas y por todas Y un, dos, y un, dos, tres ¿Por cuánto me lo das? Por mil de pesos ¿Por cuánto me lo das? Por mil de pesos Ya bajalo de ahí Ya no se puede Ya bajalo de ahí Ya no se puede Y en dónde me lo das Y en la cocina No se puede Por tantos me lo das Y en donde me lo das Y en donde me lo das Y después de la ejecución Es una en una tambora Vamo' bailando canciones perimente Vamo' porque Canciones de la tambora Vamo' bailando Canciones de perimente Vamo' porque no es ¿Por cuánto me lo das? ¿Por cuánto me lo das? ¿Por mí tienes que trabajar de ahí? ¿Ya no se puede trabajar de ahí? ¿Ya no se puede? ¿Ya dónde me lo das? ¿En la cocina? ¿Ya dónde me lo das? ¿En la cocina? ¿Ya dónde me lo das? ¿Por qué bailes? ¿Por qué no me lo das? ¿Por qué bailes? 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 ¡Jejeje! ¡Rico! ¡Echa mi coro se juega! ¡Zup! 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 ¡Pero mira nada más! ¡Zup! 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 ¡Zup Y saludos a San Fernando. 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 Y saludos a San Fernando.